Que hule que hule mi gente y bienvenidos a otro nuevo video En esta ocasión les traigo las noticias o lo que vendrá esta semana a Fortnite carnales Por ejemplo aquí están viendo el paquete de leyendas de verano Y ese paquete estará disponible nada más hasta el día martes de la semana que viene para el día 11 El día 11 se va a quitar ese paquete así que si les gustó pues se lo compren Por ejemplo el día de hoy pues no viene nada nuevo aquí a Fortnite El día miércoles 5 se viene la actualización En esa actualización van a venir los coches carnales Ese día van a venir los coches pero recuerden que pues en esos coches hay que echarles gasolina Y por el momento creo que nada más tenemos 4 tipos de coches Uno que es un carro como deportivo Otro que es un carro pues normal podríamos decir una troquita Y pues el trailer, el Optimus Prime Cada carro tiene diferente duración O sea tiene más porcentaje de daño Uno tiene por ejemplo el carro, los carros pues tienen O sea su daño es menor ¿Qué quiere decir esto? Que pues algunos balazos que les den pues van a destruirse más rápido O sea su vida es más corta Y por ejemplo el de la troca y el del Optimus pues tienen más vida Así como por ejemplo el helicóptero tiene más vida que la lancha Es a lo que me refiero Esos estarán el día 5 ya se hizo oficial en la página de Fortnite El día viernes va a estar el chinito ese que hace los opening Y todo tiene buen ritmo ese vato Y el día jueves pues ya saben que es cuando vienen los desafíos Subí un video de las recompensas de la FNSS Creo que si se pronuncia Y mucha gente me ha estado preguntando que si todavía los pueden obtener Y si todavía los pueden obtener Pero esos eventos nada más son los sábados y los domingos En mi otro video, verdad, ahí les puse algunos links Y claro que el día que se los puse pues ya no había unos Y otros días había otros nuevos stream Transmitiendo ese torneo Es un torneo y pues van eliminándose Entonces este fin de semana que viene Aquí en este video les voy a dejar links Para que estén al pendiente de streamer Que estén transmitiendo que tengan los drops activados Y que estén ahí con la FNSS También pueden ustedes meterse a Twitch Se pueden ahí en buscar FNSS O como se escriba Y luego le van a poner ahí O sea ustedes le van a poner ahí Y se van a fijar que diga que drops Con que diga drops Hay que verlo 30 minutos Tener vinculada Perdón, nuestra cuenta de Twitch Con la de Epic Games Para que se las puedan obsequiar Otra cosa que me han dicho también Es que no les han dado la mochila Yo creo que eso puede ser un error de Epic Donde no les hayan dado la mochila Algunas Simplemente yo creo que hay que esperar O si no pues yo voy a investigar Y ahí en mi página de Facebook También les voy a dejar Les voy a dejar el link Así que esto es lo que vendrá esta semana Todavía las recompensas de la FNSS Los coches Los desafíos Y el chinito ese Que canta los intros Recuerden que con los coches Ustedes no van a poder matar gente Como GTA O como el Guaso No es que Ah voy a venir el carro Ahorita uno Y lo atropello No No pueden atropear a la gente Saldrá volando el vato Y ustedes también Pero no le van a quitar vida Según a lo que leí No pueden andar haciendo eso Recuerden que también Tienen que andar echándole gasolina Porque no se van a quedar Ahí tirados a media calle Carnales Y también les quiero pedir otra cosa Si les gusta el contenido del canal No olviden Suscribirse Canales Para que me apoyen Y si les gusta el video Pues dejar su Like Por favor Para que Perdón Youtube no recomiende más Disculpen si me deben repetir Lo que pasa es que se me van a saliendo El gas de la soda Que me andaba tomando Carnales Una disculpota Así que si gustan También compartir el stream Ahí con sus compillas Con sus canalitos Ahí en Facebook Whatsapp Pues saben que se les agradece Así que espero Les haya servido Este pequeñísimo videito Cortito De las noticias que vienen Esta semana Un pequeño resumen Que van a venir Los coches Los desafíos El chinito va a cantar Y las recompensas De la FNSS Si creo que así se pronuncian Así que recuerden Que hay que vivir la vida Haciendo el bien Sin ni manera a quien Y bendiciones para que uno esté Así disculpen Si ven que este video No está editado Lo que fue escrito A mi compu No me está haciendo caso Y pues no tengo Donde editar los videos Canales Pero ahí se los estaré editando Así que muchas gracias a todos Y bendiciones Adiós